Mi hijo vio bien porque él venía por atrás de la moto disparando, porque él no quería subir en la moto, porque eran tres, iban a ser cuatro con mi hijo. Y él vino corriendo diciendo, ustedes vayan y yo voy por atrás de ustedes. Y él vio los dos accidentes, eso que él chocó a la chica. Y él no quiere decir nada por temor a ellos también, porque ellos tienen plata y nosotros no tenemos nada. Por eso, y amenazas. O sea que el padre está trabajando con el intendente y la madre de la chica es secretaria del intendente. O sea que ella tiene parentescos que son gendarmes y policías. Y ellos no quieren volver, porque nosotros seamos de carentes recursos, o pobres, o de acá del barrio, todo nos quiere apocar a nosotros. Porque no, no es eso. Nosotros queremos justicia que las chicas, tanto como yo perdí a mi sobrino, y yo quiero justicia porque esa chica no tiene que quedar, no quiero que sea como fue de barba, de la chica barba, que no hubo justicia. Nosotros todos los chicos estamos sabiendo quiénes son las personas que hizo esto. Yo quiero que haya justicia porque las chicas, esas chicas también son chicas que están estudiando gendarmería, o no sé si son gendarmes las chicas, salieron borrachas de ahí del baile, y vinieron a atropellar, atropelló a un chico en la moto, y vinieron fugándose, y le volvió a atropellar a mi sobrino. Y no sé, cuando nosotros salimos del baile, la chica también había salido de ahí al lado, ha visto que guardan las camionetas en los autos, y a mi amigo no le arrancaba la moto. Después nos empujó la moto, nos echó a arrancar, y él se ha ido derecho. Y después nosotros nos subimos en las motos de nosotros, y cuando se damos vuelta la chica ya había chocado a uno, la dejó tirada a uno. Y eso es lo único que queremos saber, para saber quién es el chango, porque no sabemos quién es el chango hasta ahora. O sea que ella, anteriormente a este accidente, ella ya habría chocado a una persona. Sí, a una persona, y la vio al rato como media cuadra a la moto. Y eso queremos nosotros saber quién es el chango, que si se puede acercar para ayudarlo a nosotros. Pedir justicia y que quede limpio el nombre de los tres que fueron, porque en ningún momento le quisieron robar nada. ¿Quién era único hijo? Es único hijo varón. Pero eso es lo que nosotros pedimos, justicia.